¡Suscríbete al canal! ¿Tengo el Ragnarok y eso? ¿Y qué hacen? Supuestamente los tengo, ¿no? Los desbloqueamos Y no sé si los tengo ahora Para la siguiente run, puede ser Vamos a probar Secreto descubierto Ah, que puedo saltar y golpear What the... Ah, si salto así y... Si pulsas dos veces el salto Disparas en tus pies Eh, ¿no hay una forma de poder ver las cosas que tengo? Colección Ah, mira aquí Dispara desde tus botas, saltando, mientras caes Al derrotar a tres enemigos Sin ser golpeado, invocas una espada que inflige daño Tiene buena pinta eso, eh Vamos a probar Se me escucha Se me ve bien Vale, esta vez intentaremos no tocar nada Que no sea como el episodio anterior ¿Qué es ese cero de allí? Ah, vale, un enemigo ¡Veo los pinchos! ¡Uh! ¡La espada! ¿Has visto eso? Me gusta mucho la música Vale, ahí está la espada, ¿no? ¿Ah? ¿La espada? Ah, pero la espada lo que hace es atacar a los enemigos que queden vivos Está guay y tal, pero Si se quedase conmigo, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no Ahí tengo la espada, ¿no? Ah, vale Me gira a mi alrededor como indicándome Vale, 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 vale Planta cinco, vale No voy a dar ni dos ni tres ya Almas, qué rico Ah, las almas esas Qué ricas son Voy a dar una sola Proyectil precioso Común Las balas son ondulantes Y se incrementa el alcance de las mismas No me gustan nada las balas ondulantes Pero bueno A ver No me gusta nada esto Uff Me arrepiento enormemente Lo bueno Lo bueno es el rango, pero Eso de balas ondulantes No me mola un pelo, tío Lo bueno es el rango Queda un bicho, ¿no? ¿Dónde está? Ah Hostia, un megacofre Vámonos Mire, recupero mi vida Tengo una llave Que sí, que sí, que sí Dame Una linterna Linterna común Marca las alas secretas Con mayor claridad Ah, esto me lo habéis dicho En un comentario Que hay alas Que brillan ¿Vale? Cuando las golpeas Pero yo no me he fijado La espada ha fallado Perfecto Buen objeto Más daño Perfecto, gracias ¿Y cómo las marca? Ahí va Este mapa es grande ¿Pero por qué atacas? ¿Qué es eso? Ah, vale Para el encarcelado El arma bomba Guay, 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 guay Tararán, tararán Ay, mi canal de nariz Joder, mi canal de nariz, coño Ah, creo que lo indico yo, eh O sea, cuando la espada ataca Creo que lo indico yo Eh Secreto descubierto Oigo Y un escudito Vámonos Qué bonito, ¿no? Vale De modo que las paredes brillan Destruibles Vale O sea Habrá que probar, ¿no? Cada vez que limpias la habitación Cada vez que limpias Hay que intentar Eh, una espada Ah, sala de desafío, ¿no? Ay, que me pincho Eres lo suficientemente violento Ah, no, valiente Como para aceptar el reto de la madre No dejes que te golpeen Ah, que son varias oleadas Let's go Dios Me ha dado un montón de almas Y Wisp Junior Como un familiar que te sigue lentamente Y ataca a los enemigos ¿Dónde está Wisp Junior? Creo que le he cagado, ¿no? Con la espada La tiré mal, vamos Buenasita Munición dañada A ver, ¿tú qué vendes? Comprar, comprar, comprar ¿Qué es esto? Recibes daño En los corazones Aunque tengas escudos Pipeta común Recibes daño En los corazones Aunque tengas escudos Te da dos escudos Me voy a llevar esto Recibo daño En los corazones Aunque tenga dos escudos Eso para qué Para qué lo quiero O sea, ¿para qué querría yo eso? Negación Está pegándole Quita cuatro No es mucho Pero Aquí me viene bien Esta bala Aquí esta bala Me viene bien Porque tiene más alcance Qué paliza Le estoy dando ¿No? Qué paliza Le estoy dando Por Dios Me cago en tu putísima madre Es que de verdad Cuando hace eso Me cabrea Tío Ah, pero no No me ha dado ¿Y esta fase? Muerte Cabronazo Lo ha matado el familiar No me dio Negación destruida Bueno, destruida Salud máxima mejorada Raro Te da la mitad De un contenedor de corazón Y recuperas un corazón Qué buena Ah, no Si me dio Ah, no, no No me dio Tengo los dos escudos todavía Y tengo el combo ¿No me dio? O se buggeó Tengo una idea, eh Tengo que aprender a utilizar mejor La La espada esa La triespada Como se llama El metro ¿Qué pasa, amigo? Vale Aquí parece Déjame echarle un vistazo Sí Coste un corazón Ah, lo ponía abajo Lo de coste de un corazón Mejorar reliquias 400% Botarda No quiero Proyectil precioso Linterna With junior Daño 150% Esto Esto molaría mucho, eh Lo que pasa es que No quiero No quiero sacrificar vida Lo siento No quiero Claro, ayer lo mejoré dos veces Sin darme cuenta Que me costaba un corazón Yo pensaba que costaba No sé Monedas de algo O Que era gratis Y me costó dos corazones Y me quedé con uno Claro Llegué al nivel Me pegaron Y me morí Ahí va totalmente ¿Sabes? Cl Buzz Pam papapam Parampapapampam Pam Mirada Estoy vienvenendo Ahí al O Vale, a ver Yo tengo la espada ahora, ¿no? Creo que la uso al atacar A ver, entonces hay que esperar a que salga El enemigo y hacer ¡Ah, no! ¡Ataca sola! Es que no me da oportunidad Deberían arreglarla Porque no espera que el enemigo salga Sino que ataca sin más Estoy poniendo el combo porque no puedo pegar Estoy poniendo todo el combo, ¿eh? Nada Que por culo al combo, tío Que no me dejaba pegarle, ¿sabes? El tío disparándome todo el rato, coño Por culo al combo Ah, no, pues sí que me ha pegado antes el boss No lo sé Saca muy rápido el ojo este de mierda Vale No tengo llave ¡Ay, tengo que revisar las paredes! ¡Grier! Hay que revisar las paredes, tío Le va a dar uno Familiar que genere un objeto cada pocas salas Cada siete salas me da un objeto Muy bueno, tío Muy bueno Porque puede ser un corazón Puede ser daño Puede ser una llave Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta bastante A ver Nope No secret runes Mantener el combo con esta arma es una mierda Porque algunas balas van al suelo Y la espada, pues hace lo que le sale de la punta del nabo No es nada consistente Uh, llavesita Eh, collar de lápiz lazuli Está guay Uh, sale secreta Marbles Se ha recuperado un corazón entero Qué rico Qué rico Coño, 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 coño Os calmáis Os calmáis 5% más de daño Gracias No hay sala secreta Para allí Tampoco hay sala secreta Tengo un montón de vida, eh Tengo mucha vida Sala secreta no hay Sala secreta no hay Tío, se me va el combo muy rápido Es que fallo muchas balas Fallo muchísimas balas Y la espada pocha Esta no es nada consistente, tío De verdad Ahí no hay nada Ahí tampoco No me ha dado objetos todavía, eh El familiar Eran 7 sal 7 son muchas, yo creo, eh No tengo llave aquí tampoco Nada Tú va tu rollo, eh Atacando cuando te sale del nabo La espada esta Una llave ¿El boss? ¿El boss ya? Pero si estaba en el último Estaba en el último piso, ¿no? Ha bajado uno Vale, este es el boss que ayer Bueno, en el episodio anterior Ayer, antes de ayer No me acuerdo Lo hice Sin querer Ira Que poco quito, ¿no? Cuidado Dios, es que quito súper poco En verdad, eh Necesito ya un arma mejor Una mejora de daño Bastante sustancial Uf, como he esquivado eso Uf, como he esquivado eso otra vez Yo creo que la espada Igual convendría que fuese Cada X daño, ¿sabes? En lugar de cada X enemigos muertos Puma Ahí la espada le ha dado bien Cada enemigo muerto Cada X daño realizado Sin recibir daño No sé Para poder aplicarla en bosses también Porque ahora mismo No puedo aplicarla en bosses De ninguna forma Vale, ¿te mueres? Es bastante fácil este boss Ira destruido Eh, por lo que veo Son Los bosses son las diferentes fases del duelo Negación Ira Depresión Eh, negociación Creo que era Y aceptación ¿Puede ser? Mira, ¿ves? Acabo de cambiar de escena sin querer Ese era mi escritorio ¿Ves? Es que el juego no tiene bordes Entonces te cambias de escena Te vas al otro escritorio Sin querer A la otra pantalla Y nada más tocarlo Se quita el juego O cambio de escena en el OBS Eso es lo que me pasó ayer Deberían poner bordes, tío Bueno, hemos llegado Hemos llegado bastante lejos, eh Tengo cinco corazones Y tres armaduras O sea, el siguiente bioma Me lo tengo que pasar Igual hasta me pasó el juego, eh Coste un corazón Es que no quiero Bolsa de chucherías A ver Cada seis salas Nah, no voy a mejorar nada con vida Voy a mantener la vida Porque quiero llegar lo más lejos posible, tío Pam, 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 pam No, mentira es Negación Ira Negociación Depresión Y aceptación Creo que son las cinco fases del duelo, ¿no? ¿Puede ser? ¡Joder! Falta daño, tío Falta daño, bro Vale, es que Quedas en los bichos Dios, lo que me está costando matar Lo que me está costando matar Por Dios Estos enemigos Estos enemigos no sé qué hacen, eh Los cristales estos Vale Disparan cosas, ¿no? ¿Y estos? Disparan hacia abajo quizá Disparan hacia abajo, vale Voy perdiendo el combo Pero me da igual, tío O sea, ya a estas alturas ya Con el arma esta que tengo Me dedico un canto en los dientes, ¿sabes? Y puedo pasar esto sin que me maten Vale, ¿estos qué hacen? Me está carrileando el familiar, eh Un fantasmilla, eh Se me está carrileando Porque, joder Plata 29, nice Dame algo bueno, tío Le puede dar 5 ¿Te imaginas? Voy a darle 2 Contra el remoto común Las bolas siguen en la dirección de tu mira Ahí va ¿Y esto cómo sinergiza con lo otro? Las bolas viajan hacia donde yo las mando O sea, siguen en mi... Es un poco pochete, eh No te voy a engañar Si le da los 5 corazones, ¿qué pasa? Igual hay un logro, eh Darle 5 corazones Vale, tengo ya de para acá Va a salir la espada y no he hecho nada Me he estampado Me he estampado Me he estampado Cápsula temporal Voy a entrar aquí Por supuesto que voy a entrar Y por supuesto que le voy a dar esto ¡Ay, por favor! ¿Qué es esto? Común Botas de Hermes Incrementa la velocidad de movimiento Durante un corto periodo de tiempo Después de impulsarte Poch ¡Ay! ¿Había almas gratis en donde el tesoro? El tesoro no, donde... ¿Donde el sacrificio? No me acuerdo Una llavecita Let's go Vale Quiero al menos llenar un corazón más No sé qué hacen esos bichos Cuidado Eh... ¿Socorro? ¿Te mueres, por favor? Gracias Vale ¡Uf! Listo ¡Joder! Un escudito que lo perdí antes Fantástico Voy muy OP, ¿eh? Realmente Voy muy, muy, muy bien Voy muy bien Igual este me pasó el juego, ¿eh? ¿Qué es ese bicho? Mierda Tiene pinta de que los hace inmortales Vale Efectivamente Los vuelvo inmortales, ¿eh? ¡Eh! ¡Desafío! Este es el desafío de El reto de la madre otra vez No te dicen que te golpeen Vale Vale, con esto que tienen un montón de adds La espada aquí renta que flipas, ¿ves? Aquí sí Aquí sí que renta la espada bastante Y encima me sube un montón el combo Mira, más armadura ¡Qué locura de armadura tengo! Y encima un corazón entero Voy muy hinchado, tío Voy muy, muy hinchado, ¿eh? Tío, la espada esa debería esperarse, joder Me da rabia, ¿eh? ¡Otro escudo! Este me lo dio el saquito Mira todos los escudos que tengo Plata 35 El vendedor Vale, me acabo de quitar un escudo Sin querer Ha caído una bola al suelo Esa Se ha dispersado y me ha dado Bastante sal, ¿eh? No voy a entrar al boss Al boss a la tienda, paso No compro nada casi nunca en la tienda Tercer boss Cuidado, ¿eh? Que no se me cambie de escena Negociación Guardián de las Carchas Mierda No pude leer Dios, la vida es enorme Oh, vale Vale Vale, sencillito por ahora ¡Eh, eh! Que no me ha dejado subir Se me ha como buggeado el personaje Coño, balas ondulantes Cuidado Vale Hostias Hostias Este boss No veas, ¿no? No Ah, me ha pillado Dios, he perdido todos los escudos Ya, tú Vale Vale, se muere, se muere, se muere Joder Me ha pegado como seis veces Me ha quitado todos los escudos No es fácil este boss, ¿eh? Negociación destruido Otra llave Prisma Y un escudo ¿Esto qué es? Fragmento luciente Raro Infúndete con fragmentos Para aumentar la dificultad de la estación Planta 37 Planta restante cero No hay más biomas Fin del trayecto De momento Secreto descubierto Perdido una vez más Planta 36 Tiempo 20 minutos Almas 213 40 He sacado, ¿eh? Es el final del trayecto Por ahora Claro, quedará La depresión Y la aceptación Estación memoria Hostia, pues hemos hecho Una run bastante guapa Espera un momento Espera un momento Espera un momento Hay que hablar con el tipo este ¿Qué es lo que quieres, niña? ¿Insufrible? Lava Larva bomba Munición dañada Cullar de lápiz lazuli Cápsula temporal Prisma Prisma cuesta 15 Voy a pillarlo, ¿eh? Ah ¿Cómo coño es, tío? Bueno Todo nuevo Prisma ¿Cómo lo hago? Confirmar Me cago en mi putísima madre ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el botón? Ah, este Si ha desbloqueado Ya puede aparecer en la torre Vale, te lo dan Para la siguiente run ¿Lo veis? Ahí voy Que no sé coger Oh, esos son nuevos planos ¿Qué me ha dado? Cachapón Saca tarjetón Que viene el cachapón Gasta monedas alma Para desbloquear Algunos sombreros Sala del desafío Sala de las aguas termales Relájate y recupera Todos tus PVs Está bro que en eso, ¿eh? Antorcha de alma ¿Esto dónde es? En chimeneas fúngicas Sala del observatorio Quiero esto Una estancia que rebosa Energía celestial Vale, esto son habitaciones nuevas, ¿eh? Como la del desafío La del desafío de la madre Pues ahora está las aguas termales Que te cura la vida Y la del observatorio Que no sé lo que son El encarcelado se despierta Ten mucho cuidado con él, muchacho Me temo que esas cadenas No nos protegerán para siempre Mira, muchacho Otra flor No son maravillosas Y para ti un regalo ¡Coño! Ardor Fresa alada ¿Cuántos ítems hay, no? ¿Mapa? ¿Mapa? ¿En este juego? ¿Trampolín? Descubre una sala secreta por primera vez Recompensa mapa Salta un total de 500 veces Recompensa trampolín La unión hace la fuerza Tenga al menos dos familias al mismo tiempo Manitas ya lo tuvimos Mejor completamente una de las reliquias Morador del bosque Recompensa muñeca bonita Supera la herboleda vigilante Supera la herboleda vigilante Sin ser golpeado Supera las chimeneas fúngicas Esta sin ser golpeado, supongo Morador de la biblioteca Supera el Ateneo árido Y esta es sin ser golpeado Pero el último boss sin ser golpeado No veas, ¿eh? El último boss sin que te golpeen No sé, me parece un poco imposible, ¿no? Es muy complicado Espera que tenemos cosas para dar al tonto este Ardor, fresalada, mapa Y trampolín Vale, pues esto es todo por ahora Esto es todo por ahora Nos hemos pasado el juego He de decir que es un poco... Es un tanto sencillo, ¿vale? Pensé que ibas a poner un reto más difícil Pero no, me parece un poco sencillo Los enemigos no son muy desafiantes No hay evitaciones injustas Simplemente se trata de dodgear, ¿vale? Atacar y dodgear las balas de los enemigos Y ya está Lo único, el último boss me parece un poco jodidete, ¿eh? Pero más allá de eso Sencillo, pero me ha encantado Me ha encantado Voy a seguir... Bueno, voy a esperar a que sacan los siguientes biomas Quizá me haga alguna run fuera de cámara Para ir desbloqueando cositas Pero poco más Espero que os haya gustado Y nos vemos ya, pues, cuando salga el siguiente bioma Siguiente capítulo Chao 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 Chao